Está Vargas con derecha para pegar el centro, está Pizano para que la pelota se vaya cerrando y metiéndose en el arco de Vaca. Las advertencias de Gatlores. Ya le pegó Pizano, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Palma Flor! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Tremendo zurdazo al ángulo, Matías Pizano. El partido está 1-0 con una verdadera obra de arte. Si no, si no me creen a mí, se la cuenta Jaime Galarza. Tremendo el gol de Pizano. Le pegó fuerte y colocado al ángulo. ¡Gol!